No dudo que tu rostro desnudo pudo Desatar de mi garganta un nudo tan rudo y tan crudo Pero si, debo aceptarlo Sin decirme una palabra tu lograste desatarlo Fue tan inigualable aquel momento en el que te vi por primera vez Que quizás tal vez sin interés se fue mi estrés Quien sabe a donde ni quiero saber, solo se que me ha hecho bien volverte a ver Me gusta tu mirada y tu forma de ser Desarmas a un guerrero con tu ternura mujer Tienes un propio style que me hace enloquecer Contigo soy feliz y todo me sale bien Me gusta tu mirada y tu forma de ser Desarmas a un guerrero con tu ternura mujer Tienes un propio style que me hace enloquecer Contigo soy feliz y todo me sale bien Todo sale bien y todos saben bien por quien Es por ti mujer que me hace enloquecer Cuando yo te logro ver muero y vuelvo a nacer Se detiene y se acelera mi latir Una gran sorpresa fue para mi En el momento en que te vi Dime si te paso lo mismo que a mi De respuesta solo quiero uno o un si No quiero una explicación Pues a veces la mente no concuerda Con el corazón Porque los sentimientos van en contra de la razón Solo importa que estamos otra vez los dos Nuestros caminos se unieron Le doy gracias a Dios Que después de tanto tiempo y todo lo que paso Hoy pueda verte yo y brindarte mi apoyo Tu mirada me dice que pasa en tu interior Pasión, amor y dolor Sientes tantas cosas como este cantautor Guerrero ardiente con rabia Tu me mostraste tu alma Tu ternura, tu calma Que a cualquiera lo desarma Pues caricias no se devuelven con golpes Tu amor es correspondido y espero lo notes ¿Sabes qué? Me gusta tu mirada y tu forma de ser Desarmas a un guerrero con tu ternura mujer Tienes un propio style que me hace enloquecer Contigo soy feliz y todo me sale bien Me gusta tu mirada y tu forma de ser Desarmas a un guerrero con tu ternura mujer Tienes un propio style que me hace enloquecer Contigo soy feliz y todo me sale bien Por ti y para ti, RTH ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina